En el coordinador general de la campaña del presidente Danilo Medina en el Distrito Nacional, Andrés Navarro presentó esta noche su equipo de trabajo, Junior Trinidad, estuvo en el lugar donde se realizó esta actividad y nos pone el tanto. Buenas noches, Junior. Muchas gracias, Ulises, y muy buenas noches. Esta noche fue presentado el equipo que trabajará en la campaña electoral del candidato presidencial del partido de la liberación dominicana, Danilo Medina, en la circunscripción número uno del Distrito Nacional, encabezado por el miembro del Comité Central y coordinador general, el arquitecto Andrés Navarro. Este equipo de campaña estará siendo acompañado por una estructura de cuadros del partido en cada uno de los intermedios, en este caso en la circunscripción, 58 comités intermedios, y también de la estructura dirigencial de campaña de los cuatro bloques que conforman la estructura del PLD en la circunscripción número uno. Navarro aseguró que cuenta con un equipo integrado por varios miembros del Comité Central del PLD y presidentes del Comité de Base, quienes desde este momento estarán en las calles del distrito para trabajar en favor de la candidatura presidencial del presidente Danilo Medina. Ulises, es todo lo que tengo por el momento, ahora vuelvo contigo al set de noticias. Gracias, Junior. Muy buenas noches, pasamos con Ambiorix Rosario en este momento, quien nos trae las noticias económicas. Buenas noches, Ambiorix. Muchísimas gracias, buenas noches, Ulises, buenas noches para todos. La alegría en República Dominicana por los bajos precios del petróleo en el mercado internacional empieza a desvanecerse. Desde esta medianoche, el gobierno dispone aumento en los precios de los combustibles. Desde este sábado a la medianoche, la gasolina premium costará 178 pesos para un aumento de 2 pesos con 70 centavos. La regular será vendida a 159 pesos para un alza de 1 peso con 50 centavos. El gasoil óptimo costará 131 pesos con 10 centavos para un alza de 2 pesos. El gasoil regular se venderá a 119 con 90 para un alza de 1 peso con 60 centavos. El gas licuado de petróleo costará 82 pesos con 20 centavos para un alza de 1 peso con 70 centavos. Solo el gas natural mantiene su precio de 23 pesos con 22 centavos el metro cúbico. El director general de impuestos internos, Guaracuya Félix, informó que los fondos de inversiones en República Dominicana cerraron 2015 gestionando un capital de 120 millones de dólares, presentando un crecimiento de un 100% ese año. Los fondos de inversión son instrumentos de ahorro que se forman a partir de los aportes de un grupo de personas que invierten su capital en búsqueda de rentabilidad. Guaracuya Félix resaltó además el crecimiento de la figura del fideicomiso con 21 fiduciarias, 14 fondos de inversión y 7 sociedades administradoras de fondos. Bueno, aunque no es el mejor momento para aumentar los precios de los combustibles, hay que reconocer que la República Dominicana no produce petróleo. Con esta información me despido. Buenas noches, retorno contigo. Buenas noches, cuídate mucho y buen fin de semana. Ambioris, un joven que acudió a las instalaciones del grupo Telemicro para entregarse a las autoridades luego de haberse escapado de un destacamento, decidió retornar al lugar donde estaba escondido por temor a que le quiten la vida. Elvania Flores habló con él y nos tiene los detalles. Por haber participado en la ruptura de una ventana para escapar del destacamento canta a la rana en los alcarrizos, el joven Yacel Mariñez, de 24 años, teme por su vida ya que está siendo buscado por autoridades policiales y pide que sean respetados sus derechos. Martínez, quien llegó a este canal, en compañía de su esposa, sus padres, además de su abogado Nilsson Abreu, explicó que cuando se escapó del destacamento, donde estaba preso por violencia intrafamiliar, estaba bajo los efectos del alcohol. Se agredieron mutuamente, es incorrecto totalmente. Nosotros quisiéramos que el Ministerio Público los envíe a terapia de pareja para evitar que ese hecho se repita. Y aunque vino a ponerse a disposición de la justicia, el joven se marchó junto a sus familiares y su abogado, esto luego de alegadamente hablar con un coronel. Elvania Flores, Noticias Telemicro. Residentes y comerciantes en los sectores en Sánchez y la Altagracia, la mina de Herrera en Santo Domingo Oeste, dijeron mantener las esperanzas de que la Corporación de Acueductos y Alcantarillados de Santo Domingo sustituya a la mayor brevedad una válvula que mantendrá por varios días esa comunidad sin agua potable. Expresaron que no saben cómo sostenerse tantos días sin el preciado líquido. Una de las principales quejas por parte de los moradores es que algunos se enteraron al ser entrevistados, ya que según entiende, para situaciones como estas, la CAS debe anunciar los semanas antes para que puedan abastecerse del líquido. Bien, a continuación presentamos el bloque de denuncias a cargo de nuestra compañera Alicia Torres. La señora Yesenia Vera Lebrón, residente en el sector Capotillo de esta capital, denunció que miembros de la Dirección Nacional de Control de Drogas apresaron injustamente, según ella, a su esposo, Odalis Alberto Reyes, de 38 años de edad. La señora Yesenia aseguró, además, que los miembros de la DNCD realizaron un falso video a su esposo, momentos en que jugaba unos números en una banca de lotería de este sector para inculparlo. Mercedes Cato pide una ayuda económica a quien pueda socorrerla, pues dice que no cuenta con recursos económicos para mantener a su familia y pide que le ayuden con una paletera que le permita conseguir el sustento de sus hijos. Si desea colaborar con esta familia puede hacerlo llamando al teléfono 809-781-8339. Estas fotos que vemos en pantalla fueron enviadas a Noticias Telemicro por profesores que utilizan los servicios del CENMA, denunciando el mal estado de esta sala de emergencias, donde, según ellos, el mal olor es insoportable. Hay alambres colgando por los techos, basura, tuberías de desechos y no cuentan con aire acondicionado. La señora Jacqueline Vargas, residente en Gualey, y el señor Luis Borges, residente en el barrio 27 de febrero, denunciaron que fueron despedidos injustamente de sus respectivos empleos en el Ministerio de Deportes y que no les pagaron sus prestaciones laborales pese a tener estados de salud delicados. Vargas dijo que llevaba trabajando 11 años en la institución, mientras que el señor Luis aseguró que laboró durante 16, ambos como conserjes. Alicia Torres, Noticias Telemicro. Al regresar tenemos las principales informaciones del mundo del entretenimiento. No te muevas.